Breves Delegacionales La Feria Internacional del Libro inició en la Delegación Tlalpan. El encuentro que se realizará en la explanada delegacional reunirá más de 300 fondos editoriales, por lo que se verá beneficiada cerca de 10.000 personas. El evento concluirá este próximo domingo y tendrá varias actividades. Estas se pueden consultar en las redes sociales de la delegación. Más ambulantes serán desalojados del perímetro A en la Delegación Cuauhtémoc. Así lo dio a conocer la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, quien también indicó que los operativos continuarán sobre el eje 1 norte. La funcionaria aseguró que las calles serán rescatadas por medio de operativos policíacos. A consecuencia de las lluvias registradas el día de ayer, un derrumbe ocurrió en las calles de la Delegación Iztapalapa. El laúd se registró en la calzada General Ignacio Zaragoza, esquina con Avenida Xipe, en la Colonia El Paraíso. Al lugar acudieron elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, quienes retiraron los escombros de la zona afectada. Para El Punto Crítico, Luis Orduña.